Honda mostró su enfoque evolutivo hacia un diseño de productos más sostenible con la presentación en Europa de sus últimos prototipos de vehículos urbanos electrificados, el prototipo de automóvil Sustain AC y la motocicleta Pocket Concept en la Semana del Diseño de Milán. Ambos prototipos serán los encargados, junto a la scooter SH125 Ivetro, de exhibir el uso de materiales innovadores y la estética de diseño única a la que se puede recurrir al tiempo que se reducen las emisiones CO2 derivadas del proceso de fabricación en la fábrica de Honda Italia Industriale en Atesa. Esta es una de las reformas en las que Honda persigue su objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en todos sus productos y actividades para el año 2050. Presentado por primera vez en el Salón de la Movilidad de Japón 2024, el prototipo Sustain AC explora cómo la sociedad podría librarse de las limitaciones que suponen los recursos finitos. Además, le acompaña el Pocket Concept, una motocicleta compacta que se puede guardar en el maletero y proporcionar movilidad de la última milla. Los paneles exteriores de la carrocería se han fabricado con resina acrílica reciclada procedente de lunas de pilotos traseros de segunda mano, de modo que no requieren pintura, lo que ha permitido a Honda crear un acabado único sin pintar, que no sería posible con los materiales tradicionales. Este enfoque en cuanto a los materiales podría reducir las emisiones durante la producción en hasta un 45%, en parte gracias al uso de los materiales reciclados, pero también al no tener que pintar los paneles, lo que puede suponer hasta un 80% de las emisiones CO2 de una fábrica de automóviles.